Hemos participado de la cumbre de países exportadores de gas, una cumbre importante donde Bolivia ha dejado sentada su posición, pero también hemos aprovechado para entrar en contacto con el presidente de Argelia. Se han firmado hoy dos convenios importantes, una entre ministros de hidrocarburos y la otra entre las empresas estatales de hidrocarburos. Creo que es algo muy importante para ambos países. También hemos contactado con varios ministros, me acompaña aquí el ministro de Industrias de Argelia, donde hemos conversado con el presidente de Argelia y hemos acordado formar comisiones mixtas entre Bolivia y Argelia para profundizar las relaciones y por lo tanto ubicar fuentes de negocios que satisfagan a ambos países. Esto es importante, tenemos mucho para avanzar en el tema de minería, agricultura, hemos hablado del litio también. Y bueno, hay muchos, la industria farmacéutica que Argelia ha avanzado bastante, hay muchas cosas que nos interesan de Argelia y esperamos que podamos avanzar en estas comisiones mixtas a objeto de realizar acciones que permitan beneficiar a ambos países. Así es, nosotros estamos apostando a la conformación del BRICS, lo hemos manifestado en la plenaria de países exportadores de gas. Todavía va a haber un tiempo en que el gas va a ser útil para la población y para el mundo entero y hay que saberlo aprovechar. Y luego vendrá una etapa en que industrializaremos, en que buscaremos un uso alternativo del gas para seguir beneficiando a la población mundial. Hay bloques que se están formando en África, hay bloques que se están formando en propia América Latina, hay bloques que se forman con los BRICS, en fin, ya estamos presenciando la conformación de un mundo multipolar y ya no hay un solo bloque económico, sino ya empiezan a aparecer y surgir varios, pero entre ellos sobresale, por supuesto, el tema del BRICS. Bueno, es en este momento el combustible más utilizado y por lo tanto va a seguir siendo por algunos años más porque todavía para que se pueda llegar a reemplazarlo totalmente tienen que pasar muchas cosas. Gradualmente hay señales de la economía mundial donde nos muestran de qué esto está pasando, pero todavía hay un respiro para quienes producimos y exportamos gas, que es la industrialización y la transformación de esta materia prima en un otro producto que pueda darnos similares ingresos. Sí, somos un país que está tratando de participar en todos los foros donde nos involucra, hemos estado en este foro, hemos estado en la CELAC, estamos tratando de participar en todo porque Bolivia no puede estar ausente de todo lo que significa la arquitectura internacional. Bolivia siempre ha sido un país integrador, un país que contribuye con lo que tiene para mejorar no solamente la economía boliviana, sino también en un mutuo beneficio con otros países. Ya nos retornamos al país, ha sido una jornada bastante larga, pero muy provechosa. Aquí hicimos buenos amigos en Argelia, el ministro de Industria que nos ha acompañado permanentemente durante toda nuestra estadía. Aquí agradecemos al gobierno argelino que nos ha dado un recibimiento muy caluroso, muy amigable y también les hemos dicho que los esperamos en Bolivia cuando ustedes quieran.